En la primera jornada, el destacado combatiente intercambió con oficiales, profesores y estudiantes del Centro de Superación Provincial del Ministerio del Interior. Allí compartió sus experiencias y conoció pormenores del proceso docente que reciben los soldados para complementar su preparación. González Campos realizó un recuento histórico de los acontecimientos que desembocaron en el asalto al cuartel Moncada y su repercusión en el desarrollo de los hechos que permitieron el triunfo de 1959. En los debates, instó especialmente a los jóvenes a prepararse bien y a no olvidar la historia. Si no nos preparamos, sobre todo ideológicamente e históricamente. Ellos dicen que la historia hay que dejarla a un lado, pero yo digo que no. La historia es la que nos dice el por qué y el por cuánto estamos aquí. En la región militar Las Tunas, Ernesto González Campos reflexionó sobre la visita del presidente Barack Obama y su importancia en el contexto del proceso de restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos. También hizo referencia a la nueva ofensiva de la derecha en América Latina y su correspondencia con las intenciones hegemónicas del imperialismo internacional. En la Universidad de Ciencias Médicas, confesó su vocación por la medicina y expresó su respeto por los profesionales de este sector, especialmente los que cumplen misión internacionalista. Durante el intercambio con cuadros y sindicalistas del territorio, pudo palpar la preparación de las nuevas generaciones que asumen responsabilidades en diferentes organismos y niveles de dirección y nuevamente expresó su confianza en los jóvenes para mantener nuestras conquistas y garantizar la continuidad de la revolución. Yelenis Fernández García y Joe Hernández González, LTV Noticias.